hola amigos bienvenidos a otro vídeo otra vez desde casa, soy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas de ganar de otra vez en internet, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando como trabajarla, como registrarnos, como estoy llevando nuestra cuenta y muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis, es muy interesante y aquí en este post que es de adbc es una página de bitcoin tenemos también un vídeo explicando la página perfectamente de derrotada crisis, podemos pinchar y verla también sin ningún problema lo podemos hacer también el vídeo de hoy voy a pedir mi primer pago de esta gran página que es de ganar bitcoin satoshis, como estáis viendo aquí aquí una pequeña explicación, aquí está las características todas como estoy viendo para que les haya un vistazo el mínimo de pago son 15.000 satoshis y podemos cobrar a través de bitcoin o payer, esto es el mínimo el monedero mínimo para cobrar es coinbase que es para europa estados unidos y canadá y un call para latinoamérica, comprobante pago próximamente porque lo voy a pedir ahora y lo subiré, aquí está todo el mundo podéis me deis guardar donde seáis que podéis entrar en la página también, aquí está el contacto para cualquier inconveniente de esta gran página aquí está aquí un vídeo explicativo y aquí está toda la página explicándola perfectamente todo y aquí está para si queréis dejar algún comentario lo que queráis os contestaré cuando se pueda pues contestaré bueno dicho esto voy a pedir el primer pago, después cuando me llegue lo enseñaré también y lo uniré a este vídeo y los dos los subiré al youtube también sin ningún problema, bueno vamos a entrar en la página que ya lo tengo abierto ustedes para registrarse simplemente pincháis aquí en el banner, pincháis y os registraréis perfectamente, seguís los pasos y sin ningún problema empecéis a trabajar, bueno dicho esto vamos a empezar aquí tengo mi cuenta tengo 41.322 satoshi y como hemos dicho para el mínimo de pago son 15.000 satoshi, yo lo voy a hacer a través de bitcoin pero ustedes podéis hacerlo si queréis a través de payers, si no tenéis una cuenta podéis pinchar aquí y os abrís una cuenta de payers bueno dicho esto vamos a ir aquí a withdraw, aquí cuando estéis en vuestra cuenta, cuando tengáis aquí el mínimo de 15.000 satoshi, yo tengo 41.322 y voy a cobrar ya, bueno vamos a ir aquí a withdraw una vez que vayamos a withdraw simplemente aquí tendremos nuestro monedero, dirección de monedero y aquí por si queréis cambiarla, aquí podéis moverlo al balance por si queréis comprar algo o simplemente a bitcoin, a la dirección de bitcoin, yo voy a hacerlo a través de bitcoin porque no voy a comprar ni publiciar ni nada por el momento, entonces simplemente vamos a cobrar, vamos a darle aquí, aquí ponemos la cantidad 41.322 como estáis viendo aquí, que la dirección, aquí vuestra contraseña que es ésta, 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 ésta y ésta aquí, pincháis la transacción y aquí withdraw, vamos a darle, aquí pone, vamos a darle nunca y we're out procesando, tú puedes draw money de 15.000, como veis yo no puedo pedir más y aquí me ha desaparecido ya, como estoy viendo aquí, como estoy viendo aquí, aquí me ha desaparecido y aquí pone que está procesando en un plazo de 48 horas, ya estará en mi cuenta, como estoy viendo aquí, bueno esto es lo que yo os quería enseñar y cuando me llegue por lo subir al youtube y os lo enseñaré a todos para que veáis que esta página paga, y nos vemos cuando me llega el pago, en venga adiós, bueno amigos, ya estamos aquí, ayer día 7 de octubre del 2017, pedí un pago, mi primer pago de esta gran página que es ADPTC, que es una página de canal Satoshi gratuitamente, que tenemos aquí en mi blog, tenemos aquí en trabaja desde casa, Bitcoin y aquí tenemos un montón de páginas de ganar Bitcoin, gratuitamente, entonces ayer pedí el pago y hoy lo voy a enseñar, voy a unir los dos pagos, el que pedí y más, los dos vídeos, perdón, el que pedí más este y lo subiré a mi canal de youtube, espero que lo tengáis, entonces ayer lo pedí más o menos sobre las 12 y media y me llegó sobre las 7 y media de la tarde hora española, para que lo sepáis, me tardó unas 7 horas, aquí veis un poquito la explicación, aquí para conseguir referidos de esta página y de muchas otras que tenemos, aquí en derrotar crisis se podéis registrar y aquí por si queréis ver el pod es completamente, pincháis y os llevará al pod de ADPTC, como estáis viendo este es el pod, el mínimo de pago son 15.000 Satoshi y ya tengo aquí subido el pago, si pinchamos os llevará a donde yo estoy ahora mismo, a donde yo estoy, bueno voy para atrás, voy para atrás, para que lo sepáis, aquí está todo, explicado, y aquí está el pago, como estáis viendo, pago 1 de 41.322 Satoshi, que equivale a 1.53 euros en Europa, como estáis viendo, el 7 del 10 del 2017 a las 7.33, como estáis viendo, aquí está la transacción, aquí abajo está, voy a poner el vídeo para que lo tengáis todos, el vídeo, pasa que todavía como lo estoy haciendo, pues todavía no está aquí, pero lo subiré ya entre hoy y mañana, aquí está un balde para que se puede registrar en ADPTC, aquí está, aquí está, para registrarse también derrotada creencia y más información, y aquí está mis redes sociales, y aquí por si me queréis dejar un comentario, sin ningún problema me lo podéis dejar lo que queráis, que yo os comentaré, yo os responderé lo más rápidamente posible, bueno, dicho esto, vamos a ir a mi cuenta de ADPTC, vamos a ir, y como veis, ya tengo 1.13 Satoshi, todavía no he visto hoy los anuncios, lo veré, cuando termine el vídeo, lo veré, como estáis viendo, el Bitcoin está subiendo, ya va por 4.566, con 14 dólares, como estáis viendo, como estáis viendo, un Bitcoin, vamos a darle a Withdraw, vamos a darle, y como estáis viendo, vais a ver, aquí está ya pagado, como estáis viendo, lo pedís a la 1.30, pero digamos, ahora es reservido, aquí era a 2.30, en España, para que lo sepáis, el 7 y el 10, el 2017, ya está pagado, lo estoy viendo, aquí, ahora vamos a entrar en mi cuenta, vamos a ir al correo, como estoy viendo, y aquí el correo que me mandaron, me lo mandaron el 7 de octubre, lo vamos a ver ahora, hace un día, y como estoy viendo, aquí está el pago, vamos a entrar ahora en la cuenta de Coinbase, y lo vais a ver perfectamente, para que veáis que me ha llegado a la cuenta de Coinbase, vamos a entrar, la cuenta de Coinbase, que está aquí abierta también, teniendo 41.322 Satoshi, que equivale a 1.53 euros, mira, aquí está todo, perfectamente, bueno, en el vídeo de hoy, es lo que yo os quería enseñar, si tenéis alguna duda, me los queréis preguntar, lo que queráis, me lo ponéis debajo del vídeo, o bien, me lo ponéis en los comentarios del post, de aquí, de ADVTC, que os lo voy a dejar debajo del vídeo, igual como os voy a dejar también el link de derrota, crece afiliado, para que se podáis registrar, para que lo tengáis todo presente, sin ningún problema, y aquí, desde aquí, se podáis registrar, aquí, si no tenéis una cuenta de Coinbase, si soy de Europa, Estados Unidos o Canadá, podéis hacerse una cuenta de Coinbase, si no, el mejor procesado que podéis hacer es Uphold, si no sabéis cómo conseguirlo o no lo tenéis, me lo decís, y os mandaré el link, para que lo tengáis también, aquí está todo, perfectamente, bueno, y como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos, y le ponéis el aceto que está para arriba, no os cuesta nada más si un favor o un montón de grandes, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, ¡Venga, adiós!